La Contraloría de Bogotá está presente en la localidad de Antonio Nariño, donde el gerente local, Miguel Ángel Alfonso, nos explica cómo ha sido el trabajo virtual de su oficina durante el estado de emergencia generado por la pandemia. La gerencia local de Antonio Nariño, en cumplimiento de las directrices de la Alcaldía Mayor, de Orden Nacional y, por supuesto, de la propia entidad, se ha venido trabajando todo por teletrabajo. Se adelantó la auditoría de regularidad entre el equipo de trabajo. Se manejó todo por reuniones en la plataforma Teams y se hacían conversaciones permanentes por WhatsApp de manera grupal. El funcionario explicó que la Contraloría de Bogotá dispuso del correo electrónico correspondenciaexterna arroba contraloriabogotá.gov.co para atender las solicitudes de la comunidad. A través de ese correo, la Contraloría nos está redireccionando absolutamente toda la información y nosotros estamos prestos a solucionarla. Ya con los que hacen parte del comité, se han establecido efectivamente un correo con el ánimo de hacer las invitaciones a las capacitaciones que se van a estar dando y la información que tiene que ver con la gestión de la Contraloría. Por último, el gerente local de Antonio Nariño, Miguel Ángel Alfonso, ratificó el constante trabajo en equipo de las diferentes entidades por el bienestar de los capitalinos. Las autoridades distritales, los entes de control, todos estamos muy pendientes de colaborar de la mejor manera para que entre todos podamos superar esta crisis. El gerente local hizo un llamado a la comunidad para no bajar la guardia ante las actuales dificultades y fortalecer los vínculos con el organismo de control en aras de vigilar los recursos de la ciudad Contraloría de Bogotá, una Contraloría aliada con Bogotá.